Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy, día viernes, una vez más, por supuesto, le doy a todos ustedes la más cordial bienvenida. Pero también les deseo de todo corazón que tengan ustedes un fin de semana bendecido, donde el Señor pueda tocar tu corazón a través de su bendita y preciosa palabra. Que durante este fin de semana que tenemos por delante, el Señor pueda ministrar a nuestras vidas según nuestras necesidades reales, espiritualmente hablando. Y que sobre todas las cosas, estemos atentos a lo que el Señor nos quiera hablar, enseñar y compartir en estos próximos días. Porque todavía hay mucho por aprender, hay mucho camino por recorrer. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes el devocional, que va a estar basado en la preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 15, a partir del verso 4, la palabra del Señor nos dice así. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¡A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza! Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Qué palabras tan hermosas! La verdad es que cuando uno lee estos textos, el corazón se llena de alegría, porque vemos que Dios sigue hablando a través de su palabra, porque la Biblia, la palabra de Dios, es un libro vivo. Lo podemos leer años y años y siempre seremos reconfortados, siempre nuestra alma se regocijará al escuchar la palabra de Dios, porque es nuestro Dios, al que amamos, al que honramos, en el que hemos depositado nuestra vida. Es el que nos habla siempre a través de esa palabra viva. Bueno, pues aquí el apóstol Pablo nos está diciendo cosas muy interesantes. En primer lugar, nos está diciendo que todo lo que se escribió, se escribió para que tuviéramos puntos de referencia, para que supiéramos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. No hay excusas, queridos hermanos. Si escudriñáramos más la palabra de Dios, si nos dejáramos de perder el tiempo en tonterías y en vanidades, y aprendiéramos más de la palabra del Señor, sabríamos muchas veces cómo actuar, cómo deberíamos de dar respuesta a esa pregunta, cómo comportarnos en cada momento o circunstancia de la vida en la cual nos encontremos. Porque toda la palabra de Dios ha sido escrita para nuestro beneficio, para que tengamos referencias bíblicas correctas, verdaderas, de cómo tenemos que comportarnos hoy en día. Hermanos, créame, no hay excusas, no hay excusas para perder el tiempo y no dedicar el tiempo, valga la redundancia, al estudio profundo, diario y permanente de la palabra de nuestro Dios. Además, Pablo nos dice aquí que no solamente las Escrituras escribieron para nuestra enseñanza, sino para que a través de las Sagradas Escrituras tuviéramos esperanza y fuéramos consolados en cualquier momento y circunstancia de la vida, por dura o difícil que sea, a través de las Sagradas Escrituras podemos ser consolados, animados, fortalecidos para seguir adelante, con paciencia, corriendo la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo habla de consolación, habla de esperanza, habla de paciencia, pero también habla de mantenernos unánimes en un mismo sentir para glorificar juntos a nuestro Dios. Hay cristianos que le gusta discutir sobre cosas que no son realmente trascendentales, básicas y fundamentales para una vida cristiana victoriosa. Hay cristianos que han perdido el tiempo en discusiones absurdas y ridículas, que no conducen, que no llevan a ninguna parte, sino más bien enfrentan a los hermanos. Se rompe la armonía, se quiebra la unidad, cuando lo que deberíamos aprender de una vez por todas es que necesitamos estar más unidos que nunca. O es que no nos damos cuenta que la vida se está poniendo cada vez más cuesta arriba, más difícil y más complicada. Es que no nos damos cuenta de que en la unidad está la fuerza. Ya hemos perdido mucho tiempo en discusiones absurdas y ridículas que no conducen a ninguna parte y en las cuales nunca nos pondremos de acuerdo. Si hay que hacer esto o aquello, si es mejor levantar las manos, no levantar las manos, si es mejor una copa o varias copas para la participación de la Santa Cena, si es mejor esto o aquello, hermanos, por favor, seamos maduros. El tiempo ha llegado y el tiempo es en el que tenemos que glorificar unánimes a una voz a nuestro Señor Jesucristo, respetándonos. Hay diferentes estilos, diferentes formas de manifestar nuestra gratitud, nuestra alabanza al Señor, pero el fin es el mismo, glorificar a Dios. Algunos prefieren cantar esos antiguos signos. Otros prefieren cantar canciones más modernas, pero que también glorifican al Señor. Unos prefieren cantar de pie, otros sentados. A unos les gusta levantar las manos, a otros no. Hermanos queridos, eso no es lo importante. Lo importante es que nos mantengamos unidos y más en este tiempo difícil en el que estamos viviendo y oremos juntos y clamemos al Señor, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay tantos despistados, tantos distraídos, tantos jugando a no sé qué, que se olvidan de que los tiempos se acortan y que Cristo viene pronto y que las profecías, esas profecías en las cuales hemos creído durante muchos años y hemos hablado y compartido de cada una de ellas, que han estado como esos volcanes dormidos, esperando su momento, están a punto de cumplirse delante de nuestras narices. Y por eso, mis queridos hermanos, yo apelo en esta mañana a la madurez que se supone que todos ustedes tienen ya que tener a estas alturas de la vida, después de tantos cientos de devocionales, después de tantos cientos de cultos, de predicaciones, de estudios bíblicos, de testimonios, de experiencias. Yo creo que hemos aprendido algo fundamental y es que ya no vamos a perder más el tiempo en cosas que no edifican, sino vamos a unirnos en lo que nos une y dejar a un lado las diferencias y glorificar juntos al Señor. Para que el mundo vea que somos hijos de Dios, que somos sus verdaderos discípulos y que nos amamos y nos respetamos a pesar de las diferencias que siempre las ha habido y siempre las habrá. En estos encuentros, en estos congresos, en estos eventos maravillosos donde nos reunimos con los miembros de nuestra iglesia virtual en todas las naciones de la tierra, muchas veces nos visitan hermanos, pastores de otras congregaciones y allí glorificamos y alabamos al Señor juntos, sin levantar en alto la bandera de una denominación en particular, sino levantando en alto al único que hay que honrar y glorificar en cada reunión, en cada culto, que es a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Todos tenemos un mismo Dios. Todos vamos a ir al mismo cielo. No habrá un cielo para bautistas y otro para pentecostales y otro para anglicanos y otro para wesleyanos, sino que todos iremos al mismo cielo. Comencemos a practicar desde ahora. Comencemos a trabajar la unidad, el amor, la armonía. No solamente para que cuando lleguemos a la presencia del Señor hayamos aprendido esas cosas elementales y básicas, sino para que el mundo, los inconversos, vean que nos amamos, que nos respetamos y que nos apoyamos a pesar de diferentes estilos y de diferentes maneras. Que es bueno que exista todo eso, porque no a todos les gusta lo mismo, pero gracias al Señor por la diversidad del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios por la palabra que nos consuela, que nos alienta, que nos anima y nos fortalece. A veces cuando uno escucha que una persona se ha ido de una iglesia por una tontería, uno se da cuenta de la falta de madurez que lamentablemente todavía existe en vidas de creyentes que llevan toda la vida en iglesias, que incluso se han criado muchos de ellos en el Evangelio y todavía son incapaces por amor a los hermanos de soportar ciertas y determinadas cosas para mantener la paz, la unidad y la armonía del cuerpo de Cristo. Hermanos, la madurez no tiene por qué seguir siendo una asignatura pendiente en nuestras vidas. La madurez no es algo teórico, es algo práctico que hay que demostrarlo y hay que vivirlo cada día. Que Dios nos ayude cuando leemos la palabra, que abra nuestros ojos, que nos demos cuenta de que estamos viviendo tiempos difíciles, pero en medio de las pruebas, el Señor ha prometido estar siempre con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Finalmente, dice este texto que hemos leído en esta mañana, que todas esas cosas se escribieron para que nosotros supiéramos hoy en día, con los 66 libros de la Biblia, cómo tenemos que vivir, qué es lo que le agrada a nuestro Dios y qué es lo que a Él no le agrada. No hay excusas para vivir en la ignorancia. La ignorancia es el terreno donde el diablo se mueve, donde confunde a las almas inconstantes e inmaduras, pero tenemos que ser maduros y como veíamos en el devocional de ayer, sabios para poder saber en todo momento cómo tenemos que actuar en esta vida. Oramos a nuestro Dios, presentando este día a Él con acción de gracias y sabiendo que nuevamente tendremos un día plagado, lleno de victoria y de bendición. Padre celestial, gracias en esta mañana, buen Dios, por este privilegio tan grande que nos das de comenzar un nuevo día contigo, con tu bendición. Señor, guárdanos del maligno, protégenos de todo peligro y de todo mal y danos un fin de semana glorioso, bonito, bendecido y lleno de tu presencia. Háblanos a través de tu palabra y produce en nosotros esa estabilidad, esa firmeza, esa madurez que tan necesaria es para nuestra vida. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos Dios mediante la próxima semana en el siguiente devocional. También este fin de semana volveremos a retransmitir por nuestro canal de YouTube, El Culto, en directo, Centro Evangélico Vida Nueva. Espero que muchos se puedan conectar y los que todavía no se han suscrito al canal, que lo hagan, para que no se pierdan nada de lo que retransmitimos. Que Dios les bendiga. Bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos.